El sector Villa Universitaria se encuentra ubicado muy cerca de 10 de agosto, en donde el fin de semana una balacera dejó dos heridos, entre ellas una niña de cinco años que hoy lucha por su vida en el hospital de Tarapoto. La coordinadora de la Junta Vecinal indicó que todo el trabajo que realicen siempre será insuficiente debido a que algunos vecinos supuestamente apañan a los desadaptados. Le solicita que apoyen para que sean desalojados de la zona. Sí, se ha tomado, se toma, cada día nosotros vamos trabajando con nuestras patrullas, pero no es suficiente, porque la indiferencia de parte de los mismos moradores vivientes en esta zona es demasiado, porque ellos mismos los esconden, son familias, salen a favor. Y lo que ha pasado últimamente con la niña con este caso, eso sí ha sido ya algo detonante para la población también. Ayer se sumaron muchas personas del mismo lugar, en la marcha que hicimos, nos levantamos como pueblo y lo vamos a seguir haciendo. Hoy estaremos ahí plantados en la casa de la niña para que estos delincuentes que se hacen llamar barristas, que no son barristas, porque son personas desadaptadas, que se forman y se camuflan tras estas barras, porque las verdaderas barras no son así, no son delincuentes. Así que vamos a hacer presencia en este lugar, no solamente por lo que ha pasado, no solamente hoy, mañana, pasado, esta semana y todos los días que requiere, hasta que estas personas sean desalojadas. Participó en la reunión con las nuevas autoridades de la Municipalidad Provincial de San Martín para tomar acciones, están dispuestos a enfrentar las supuestas amenazas que reciben por parte de pandilleros. Esta reunión que tuvimos ahorita en la Municipalidad, junto con todas las autoridades para coordinar y tomar acciones, va a servir de mucho, porque vamos a trabajar, porque nosotros queremos el trabajo en campo, lo que nosotros queremos hacer es organizarnos como vecinos para hacer afrente a estos pandilleros que cada día vienen causando zozobra en la ciudad de Tarapoto y más en la parte baja. Sí, las amenazas siempre están, pero el miedo, el miedo es la amenaza más grande en una persona. Así es que desde acá les digo, no tengamos miedo, enfrentemos, porque cuando tú no enfrentas es cuando el miedo te invade y no puedes hacer nada más. Enfrentemos esta situación como parte de la población, enfrentémoslo, no solamente nos pongamos a hablar detrás de una computadora o detrás de un celular por las redes sociales, no solamente enviemos un mensaje, también necesitamos su presencia y que sumen fuerzas para poder hacer un alto a la delincuencia en Tarapoto.